Mami, te quiero conocer Mami, te quiero conocer Baby, dime por qué Desde esa noche que me bailaste Pienso en ti Baby, dime por qué Cuando tú estás solita no me llamas a mí Mami, te quiero conocer Todo tu cuerpo recorrer Sentirte cerca es especial Si tú eres fuego, quiero arder Mami, tú dime si tú estás pa' mí Como ya estoy puesto pa' ti Tú estás mojada y tú caliente Y es por ti No digas nada, solo vámonos Queremos eso como dices vos Sacárame al lado como ves enredámelo Baby, yo no te puedo prometer Que yo contigo me quedaré Baby, disfruta del momento Say, my girl Mami, tus culpas me quiero perder No tengas miedo, solo atrévete Cara de ángel o de diablo Te quiero conocer Todo tu cuerpo recorrer Sentirte cerca es especial Si tú eres fuego, quiero arder Al flow, baby DJ Masi Flow Agustin Sanchez Argentina en la casa Baby, dime por qué Desde esa noche que me bailaste Pienso en ti Baby, dime por qué Cuando tú estás solita no me llamas a mí Baby, te quiero conocer Todo tu cuerpo recorrer Sentirte cerca es especial Si tú eres fuego, quiero arder A mí te quiero conocer Todo tu cuerpo recorrer Sentirte cerca es especial Si tú eres fuego, quiero arder